El doctor Elmer Huerta nos acompaña esta mañana para hablarnos de el asma y cómo es que una persona que sufre de asma debe cuidarse. Doctor, buenos días. Hola Mabel, buenos días Carlos, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes. El asma es una de las afecciones más frecuentes en el Perú y de acuerdo a afirmaciones del Ministerio de Salud del año 2018, Perú tiene uno de los más altos índices de asma de todo el continente americano. La razón de eso es por la contaminación del medio ambiente en ciudades grandes como Lima, como Chimbote, etcétera, que tienen mucha contaminación ambiental y pueden causar asma en sus pobladores. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad pulmonar. Los pulmones, Mabel y Carlos, tienen un sistema de distribución del aire que está basado en tubos. El tubo más grande, obviamente se llama tráquea, que está a continuación de la laringe. La tráquea es un tubo muy grueso, un tubo único. Ese tubo grande, tráquea, se divide en dos grandes tubos, uno para cada pulmón y luego ese bronquio pulmonar que se llama, se divide en múltiples ramas, ramas y ramas y ramas como las ramas de un árbol y las más pequeñitas pues se llaman los bronquiolos que ya terminan en lo que se llaman los sacos alveolares donde respiramos. Bueno, cuando el problema de contaminación ambiental, de exposición, por ejemplo, a lo que se llaman alergenos, el polen, los pelos de los gatos, de los perritos, el polvo de las cucarachas, etcétera, la humedad, etcétera, Irrita a este sistema de tubos de los pulmones que se llaman los bronquios. Entonces, esa irritación lo que hace es que el tubo se cierra. Al cerrarse el tubo es fácil entender entonces que la persona no puede respirar. Eso es el asma. Entonces, el asma es una condición en la cual los pequeños bronquios de los pulmones se cierran en respuesta a un estímulo. Entonces, en el Perú hay muchísimas personas asmáticas. Como hemos dicho, se calcula que uno de cada cinco niños en el Perú tiene asma y lo que la persona tiene que hacer, y respondiendo a tu pregunta, Mabel, es que niños, adultos que tengan asma deben obligatoriamente tener un médico primario, un médico que les controle el asma. El asma no se puede curar, pero se puede controlar perfectamente bien. Entonces, parte de ese control significa tratar de establecer cuáles son los factores que están predisponiendo el asma, es decir, cuáles son los gatillos. Serán animalitos que nuevos, mascotas en la casa, plantas, polvo, polvo de cucarachas, etcétera, y tratar de eliminar esos factores del medio ambiente. Luego iniciar un programa de medicamentos. Existen diversos tipos de medicamentos que los doctores pueden recetar para estabilizar el asma y evitar los ataques. Ahora, si ocurriera un ataque, Mabel Carlos, esto es muy importante. Si ocurriera un ataque, nunca hay que quedarse en la casa diciendo, ya le va a pasar, ya le va a pasar. ¿Por qué? Porque la persona puede morir. En Estados Unidos, una persona muere cada dos horas por un ataque de asma. Es decir, el asma puede ser grave y puede ser letal. Doctor. Un ataque de asma debe ser visto en la emergencia inmediatamente. En reiteradas ocasiones, he escuchado yo que hacen mención a un asma nerviosa. ¿Tal cosa existe? Sí, hay personas que, digamos, cuando están expuestas a un estrés muy intenso, pueda que, si son susceptibles, o sea, no es que nunca han tenido asma, sino son personas que ya tienen asma, pueda que desarrollen lo que se llama broncoespasmo en respuesta a un estímulo intenso de estrés. Podría verse eso, Mabel, sí. Doctor, ¿y hay algún factor hereditario en el tema del asma? He escuchado yo a algunos médicos decir que, bueno, tú tienes asma porque seguramente tu papá lo tiene o tu abuelo lo tuvo. ¿Hay algún factor ahí hereditario también o no? Sí, Carlos, muy buena pregunta. Efectivamente, las personas que tienen asma generalmente vienen de familias que tienen un término médico que se llama atopía. La atopía significa que en la familia hay gente que es alérgica, tiene dermatitis alérgica, tiene asma, tiene respuestas a alimentos, a medicamentos, etcétera. Sí, se ve que en familias que tienen atopía, los hijos también pueden tener esta forma de atopía que es el asma. Entonces, el aseo, la ventilación en espacios, no usar algún tipo de material que acumule mucho polvo, es importante, las sábanas, las pijamas, etcétera. Hay una serie de cosas que los padres también pueden hacer cuando hay niños en casa que sufren de asma. Correcto, identificar el gatillo. Así como las escopetas tienen un gatillo que cuando tú aprietas el gatillo sale la bala, pues igual, cuando la persona que es propensa al asma se expone a ese gatillo, la persona va a desarrollar asma. Entonces, parte de, y es una parte muy importante del tratamiento, es identificar los gatillos. Muchas veces se ve esto en la familia, adquieren un gatito, por ejemplo, de mascota y resulta que los niños empiezan con crisis de asma. Pues lamentablemente es el animalito el que está causando esto y obviamente la familia tiene que tomar una decisión. ¿Y el ejercicio también es bueno para una persona asmática? Muy importante. Antes se pensaba que el ejercicio no estaba indicado para las personas asmáticas. Bueno, eso se creía hace 40, 50, 60 años. Ahora ya no. El ejercicio es parte importantísima del tratamiento de una persona con asma. Obviamente tiene que estar bien controlada, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por esta información. ¿Hoy a la tarde también lo perdemos? ¿O sí tenemos espacio vital, por favor? Hoy tenemos espacio vital. Hoy día vamos a ver un problema que Mabel le quita la felicidad de ser mamá a las mamás. Se llama depresión post-part. ¡Uy, qué terrible! Es muy, muy, muy... Esta situación es realmente muy fastidiosa para la familia entera. Doctor, ya es más común de lo que uno piensa, ¿no? Uy, ahora vamos a ver exactamente. Es bastante común. Lo que pasa es que hay que saber identificarlo y no hay que dejarlo pasar. Diciendo, ¡ay, ya le va a pasar! ¡Ay, debe ser el trauma del parto! No, hay que identificarlo y hay que tratarlo adecuadamente. El número de la salud para hoy día va a ser el número 10 y la parte del cuerpo que vamos a aprender es la hipodermis. Muy bien, doctor. Estamos atentos entonces a espacio vital.